Muy buen día, señora ministra, señores ministros, señora secretaria general. La reclamación del buen día, señora ministra. Presidente, Secretaria General, pues te indica mi puntualización ya he hecho. Pues ya hemos observado la observación, ya hemos hablado de mi ministro Garay, ya hemos hablado de la pregunta, pues ya hemos hablado de la aprobación de los señores ministros sobre temas de redacción. Pues ya hemos hablado de la aprobación de los señores ministros de Guareva. En primer lugar, presidente, quiero mencionar que el ministro de Guareva. La investigación se desarrolló el pasado 10 de diciembre, en la Universidad de Notre-Dame de Guamucuimbo de Jaro, en Paraguay, en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Paraguay, con la información que nos ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana para Guay. En el caso de la Corte Interamericana, Yo no estoy en cuenta de que en algunos casos participación de la Corte Interamericana Hoy yo participo en la resolución de la Comisión Interamericana Gracias por ver el video 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 en la República del Paraguay, el instrumento de normativa internacional para el Estado de Paraguay y el Estado de la Iglesia 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 de la Iglesia. No hay una Otua Instituto de Seguridad de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Quería decir, lid кч 14 días... ...maching dolarseor convincingoso y celosamente al 90% esto tiene un riesgo de樂 happiness, sinBG y las emociones que a él o no afecte la situación como un país asunido en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y tras el mundo ya es claiming que no importa laups, sino también también la humanidad digamos que la examinación ciudad de la Iglesia. Gracias Ministro. ¿Por qué se ha ferido el punto hasta la profesión? Entonces mi candidato está diciendo que éste va a estar privacidada. ¿En que es cierto? En que es cierto? Sí, gracias. ¿Qué haces? Yo prSA le estoy a pago en la institución de la institución de la institución de la institución que está escrito? ¿Ya que ha sido el punto cuando usted me ha revistido mi candidato, tu pregunta le estoy a pago en el entanto. ¿Cuándo quieres ir a tu invitación? ¿ NASA? ¿Desuna vez que no se ha contestado? Rubén Darío Arigardo Almeida, director general interino, administración de finanzas. Oye, enureo, enina, oye, enjuicad en aguaclar, escrituración vehículos, o... Oye, en debe que, resolución 8.220, 22 de julio, 2020, P, UGAREBA. Que, con... va a ir como acurir a, oye, ene, a, oye, enjuicad, oye, aprobar a, oye, que tengo que hacer la escritura, para que se lo voy a aportar en el momento de aprobación. Nota 17.022, 2 de noviembre de 2021, para que sea digna Teresa Ruiz Díaz Prieto, para que sea el resultado. El examen escrito oral es el noveno concurso del notario público del año 2009. El notario de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Justicia de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Justicia. Parle rapid NFL. Mi nombre ha escrito al señor Moogre, por el ejemplo de la Corte Suprema de los Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la điểm de México. Oh, las conferenciasúis, dónde va llegar el texto clip de la Corte Suprema 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 de las Corte Suprema de la Corte Suprema해umpre del notario. barra 1723 y un 9 y un concurso oposición notario de la república del paraguay noveno concurso 2009 pero corresponde a las calificaciones calificación total la sesión estábamos tratando un pelín pero un motivo de cuja es la tuya y el sarco un millón una treinta y seis puntos a 26 puntos a ver yo jugué a cuja de documentos y de cuja cuando ya peja de calificación pero de acuera los documentos de la secretaria general lupi de el registro de acanto en que peñico aparece de pejera Nuestra ciudadana, donde se llama la localidad de Villa Elisa, en Guarajín, nación de acción de la ciudad. A través del ministro Garay. 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 Desierto, Beñes, Noy, Ya Puede, PAC-29-2021, Contratación del Seguro contra Riego Plurianual, Oreja y Guava. Oye, ratificada ahí. Resolución 321, 9 de diciembre de 2021, Pecuareva, Consejo Subintendencia, Secretaría 2, Oye, aprobada, procedimiento, selección, inmuebles. Oye, ya adjudicada, Beñes, Noy, Locación de Inmuebles, PAC-57-2021, Oreja, Alquiler de Sede, Juzgado de Primera Instancia, Secretaría de Judicial, Presidente Ayez, Tenguanaba. Plurianual al referéndum, Oye, ratificada ahí. Providencia 218, 2 de diciembre de 2021, Pecuareva, Pepe, Oye, Uruca, Javier, Teo, Oye, aprobada, San Guaiza, PAC-1-2022, PEDA, Nigeno, Guillapu, Hanuayza, llamado, contratación directa, registro automotor, unión, en un contrato plurianual, 60 millones de guaraní, repudio, rancha, va a papaya. PAC-2-22, prioritario, Nigeno, de un concurso de oferta, servicio, provisión de alimentos, oficina, atención permanente, coordinación, juicio oral, corte suprema de justicia, PEDA, contrato abierto, plurianual, 600 millones de repudio, rancha, va a papaya. PAC-3-2022, prioritario, Nigeno, de un concurso de oferta, alfombra, piso, enílico, cortina, ABI, Palacio de Justicia, de un guaraná, local propio, contrato abierto, plurianual, al referéndum, 500 millones de guaraní, repudio, naiza, va a papaya. PAC-4-2022, prioritario, IPEDA, contratación directa, servicio de limpieza, desagote, tanque, sanitario portátil, del contrato abierto, 108 millones de guaraní, repudio, naiza. PAC-2-22, prioritario, Nigeno, de un concurso de oferta, servicio de limpieza, providencia, 219, 2 de diciembre, 2021, para Ikeba, el Cue, nota número 1210, Dirección General de Administración y Finanza, solicitará la autorización y en Valle Aure, compañía de seguro con los consolidares de Guava, siniestro, Ikeba, el número 2302, Toyota Highlight, 589, afecta a Valle Aure, Providencia, 220, 2 de diciembre, Ikeba, la Cue, la Valle Aure, la Administración General de Finanza, autorizará la autorización y en Valle Aure, en cual, en G., consolididad, seguro, favor, Ikeba, la Valle Aure, la Valle Aure, Resolución 324, 9 de diciembre de 2021, Pecuaria, Consejo, Superintendencia, Secretaría 2, Europeo y Judica, JAPE, PEDE, NIEGENOI, PAC 28-21, adquisición de cinta, tinta, tóner, contrato abierto, plurianual, ayer ratificamos. Resolución 325, 9 de diciembre de 2021, Pecuaria, Consejo, Superintendencia, Secretaría 2, Europeo y Judica, JAPE, Adjudicación, PAC 52-2021, adquisición de cinta, tóner, trato abierto, plurianual, ayer ratificamos. Resolución 326, 9 de diciembre de 2021, Pecuaria, Consejo, Superintendencia, Secretaría 2, por la cual, Pecuaria, Adjudica, JAPE, NIEGENOI, PEP, concurso de oferta, PAC de oferta, 30, servicio de ceremonial, contrato plurianual, ayer ratificada, Pecuaria, Resolución 327, 9 de diciembre de 2021, Pecuaria, Consejo, Superintendencia, Secretaría 2, Europeo y Judica, Oye, declara, JAPE, NIEGENOI, JAPE, PAC 43-2021, Mantenimiento, Preventivo, Correctivo, Sistema, Electro, Mecánico, Eléctrico, Sistema, Agua Potable, ABI, Desagüe, Palacio, Justicia, Paraguay, Pecuaria, Contrato abierto, plurianual, ayer ratificada, vaipa, bella, oye, moni, ayer ratificada, Resolución 328, 9 de diciembre de 2021, Pecuaria, Consejo, Superintendencia, Secretaría 2, Pecuaria, Oye, declara, JAPE, NIEGENOI, JAPE, Servicio ADN, ayer ratificada, contrato abierto, plurianual, ayer ratificada, Quienes están acompañados por el referendo, sin embargo, el referendo Motoar Lim brought to digital γиз, NIEGENOI, JAPE, NIEGENOI, JAPE, de 2i ber respectful con CC por Antarctica Films Argentina